Bueno, es importante porque nosotros tenemos que entender que el sector que más está generando empleo es el sector microempresarial, pero también que tenemos una lucha contra la informalidad muy fuerte, pero tenemos un propósito común, poder mejorar la productividad de los microempresarios del municipio de Valledupar para que ellos puedan competir en mejores circunstancias. Tenemos que generar así como un territorio competitivo, que sea seguro, que sea educado, un territorio donde tenga una buena movilidad, un servicio de transporte público, que tenga una buena educación y que tenga una buena conectividad, también tenemos que ayudarles desde lo público, con acciones que desde lo público impacten a lo privado, a los microempresarios vallenatos que mejoren su productividad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Promoviendo la asociatividad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Brindándoles la oportunidad que puedan acceder a créditos de capital de trabajo, donde la alcaldía pueda financiar las tasas de intereses para que sean muy bajitos. ¿Qué queremos? Poder fortalecer la Oficina de Emprendimiento y Desarrollo Económico, constituir el Consejo Municipal de MIPIMES para que exista esa articulación en los encadenamientos productivos, para promover la asociatividad y que puedan participar también con mejores garantías dentro de la contratación pública.